¡Oh! ¡A nadie le gusta caliente! Seguramente te preguntarás por qué se ha derretido tu helado. Pues bien, Susy, los culpables no son extranjeros. Es el calentamiento global. ¿Calentamiento global? Eh, sí. Te presento al señor Rayo de Sol. Viene desde el Sol para visitar la Tierra. Hola, Tierra. Solo he venido a visitarte para alegrarte el día. ¡La, la, 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 la! Y ahora me voy a marchar. No tan deprisa, Rayo de Sol. Nosotros somos los gases invernadero. No irás a ninguna parte. ¡Oh! ¡Eso duele! Muy pronto la Tierra estará llena de rayos de Sol, sus putrefactos cadáveres calentando nuestra atmósfera. ¿Y cómo podemos librarnos de los gases invernaderos? Por suerte a nuestros políticos más atractivos se les ocurrió en el último momento una forma barata de combatir el calentamiento global Desde 2063 sencillamente lanzamos de vez en cuando un cubito de hielo gigante al mar Como hace papa con su bebida todas las mañanas y luego se enfada mucho Claro que como los gases invernaderos siguen acumulándose cada vez se necesita más hielo Y así solucionamos el problema de una vez por todas ¡De una vez por todas!